Entonces nunca te dedicas a la fotografía. Bueno, hago lo que puedo. Hoy precisamente he estado en el barrio porque he acompañado a una amiga y me ha parecido muy curioso. ¿Y el qué te ha parecido curioso? Pues venir a un barrio como este. Yo siempre estoy en el centro por Malasaña y los sitios así me encantan. ¿Así como? Así como tan auténticos. No es el típico sitio que vendrían los turistas. No, turistas desde luego no tenemos. ¿Sabes qué pasa? Que es que aquí la gente cuando le haces una foto se piensa que le estás robando el alma. ¿Qué dices? ¿Has hecho una foto a alguien? ¿Has hecho algunas? Luego las revela en blanco y negro y las colorea. Quedan muy chulas. ¿Y te ganas la vida con eso? Ojalá. También trabajo de azafato de congresos y lo que haga falta. La fotografía, si no eres famoso, no da para mucho. No seas modesta. Ya he expuesto en muchos sitios. ¿Sí o no? Sí. Por cierto, Carlos, me han propuesto que hagamos algo juntos para el primer número de La Luna. ¿De qué? La Luna de Madrid. ¿La Luna? ¿Eso es una revista? Sí. Te lo digo porque yo tengo algún conocimiento del sector. Fui director general de una revista que se llamaba Por Supuesto. ¿Por qué te ríes tú? No, nada. Se ríe porque una vez publicamos en portada un culo. Esa era la revista. Era muy moderna, joder. Yo decía ese tonto. Hija, come. Esto es lo vuestro que haces aquí. No, bueno. Esto es una revista de moda, literatura, arte. Y va a ser lo más porque toda la movida va a colaborar. ¿La movida? La movida. Yo es que siempre escucho hablar de la movida, pero en realidad no sé qué es. La movida es una cosa de tierno galván, de archivo. Ah, sí. Espere. A ver. La movida es una forma de entender la vida. Bueno. O de no enterarse de nada. Ojos que no ven. ¿Perdón? No, déjame. Bueno, la movida somos un montón de gente que estamos hartos de los mismos rollos de democracia, franquismo, dictadura. Y solo queremos vivir la vida y experimentar cosas nuevas. ¿La democracia te parece un rollo? La política en general sí, me parece un comecocos. Y es que tanto traje de pana y todo eso, si es que veo una chaqueta con coderas y me pongo enferma. Yo no sé si tú te has llegado a enterar, pero en este país hemos soportado 40 años de dictadura. 40. Y a todos esos de las coderas y otros más, nos ha costado muchísimo esfuerzo, mucho sudor y mucha sangre llegar a conseguir eso que a ti te parece un rollo. Venga. Entonces ahora tenemos que pasar unos 40 años hablando de esos 40 años, ¿no? Es eso. Me parece que lo que quiere decir Lucas es que cuando murió Franco ellos eran muy jóvenes y que ahora están a otro rollo, ¿no? Es lo que quieres decir. Yo creo que disfrutar de la vida y de la libertad también es una forma de cambiar las cosas. Lo que nunca se refiere es que los de nuestra generación estamos hartos de que nos echéis en cara que nunca hemos corrido delante de los grises, por ejemplo. Sí. Y los que sí hemos corrido delante de los grises estamos hartos de que parezca que eso nunca ha sucedido. De que seáis unos inconscientes y no cuides las cosas y os pensáis que no pueda volver a pasar. Pues tienes razón, Carlos. Un poquito de frivolidad está bien, pero tanto, tanto, tanto... ¿Sabes? Nunca a mí me llevaron a la cárcel por tener propaganda en mi casa, que por cierto no era mía. Y sí, esto hay que olvidarlo, pero claro... Que no, 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 Inés, es que lo que no hay que hacer es olvidarlo. Hay que ser un poquito agradecido. Y saber que si tienen esa libertad es gracias a nosotros. Carlos, está bien, tanto niñato que se empieza a que haya descubierto América solo porque se pone hasta el culo, hombre. Pero bueno, ¿a ti qué coño te pasa? Pero que es verdad, Carlos. Que os pensáis que sois el ombligo del mundo con tanto diseño, tanta tontería y tanto llamar la atención, que no sois tan especiales. Que mientras vosotros estáis todo el día por ahí, en este país están pasando problemas reales. Y tenemos el terrorismo, y tenemos el paro y muchísimas cosas más. Sabemos que lo más fácil es vivir enamorado de la moda juvenil, que nadie sabe lo que significa, y pasar de todo como hacéis vosotros. Tú eres más de a desalambrar a desalambrar, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Tony? Que no todos tenemos la suerte de ser héroes como tú, y luchar contra la policía corrupta, y viajar a Marruecos a hacer las mierdas esas que haces, y bueno... Yo por lo menos intento cambiar las cosas, Carlos. Hijo, por Dios. Si con las cambias de puta madre. ¿Te ha gustado la paella? Está bueno, muchas gracias. Tengo que hacer la llamada esa de trabajo. ¿Os importa que use vuestro héroe? No, no. Vete a hacer la llamada, hijo. ¿Alguien quiere repetir un poquito de paella, chicos? ¿Eh?